De nuevo permita que aquí en Marketing Directo TV y en Otra Televisión es Posible, Otra TV es Posible, aquí en YouTube les mostremos un poquito, algún extracto de lo que está pasando en la televisión francesa alemana, como este canal arte europeo, ya saben, el eje francés-alemán, el eje cultural, a menos en cuanto a la televisión, con este programa semanal que se llama París-Berlín, justo lo que estamos comentando, las dos ciudades, los dos países, este mismo canal que pueden ver ustedes también por Astra, por satélite, y vamos a ver un poquito hoy lo que comentan sobre la publicidad, en uno de estos programas grabados en marzo 2009. Fíjense el lema, el lema del canal arte, aquí en Puerto, bastante desconocido en España, quizá una noche temática en la 2, dice vivir de forma curiosa, o vivir la vida curiosa, arte, ese es el lema. Por supuesto, ahí arriba ven la dirección, en donde ustedes pueden ver el streaming, es decir, donde pueden ver esta emisión en internet, absolutamente ningún problema con que la gente lo vea en YouTube, lo vea en internet, lo vea por supuesto en directo, por satélite, esto es 2009, lo que nos parece a lo mejor un poco raro, es lo más normal del mundo cuando un canal inteligente llega a gente inteligente que lo quiere ver cuando ella quiere, no cuando el programador lo quiere, así que ahí arriba siempre, en cada programa de este canal arte, que encima también está emitiendo ya en arte de ficción, es decir, que si ustedes tienen un plasma o un SD, pueden ya este 2009 ver varios programas de este canal en arte de ficción, pero también lo pueden ver ahí arriba, en esa dirección que pone ahí, ¿no? arte.tv-plus.7, el que lo quiera ver en original, sea francés-alemán, lo puede ver sin tener que esperar la traducción, o por supuesto es un extracto, con lo cual puede ver el completo debate, porque esto es un programa de debates, París-Berlín, pues que ya le digo en internet. Ahí lo pone, el debate, nada que ver por supuesto con 59 segundos, los debates aquí estériles, aburridos y muy politizados, los que tenemos en, pues no sé, Madrid opina, 59 segundos, etcétera, etcétera, los que habrá no sé cuántas televisiones, siempre con los mismos periodistas, nada que ver, aquí son especialistas, siempre distintos, y por supuesto politizado lo menos posible, ¿no? Os digo los debates tanto de arte como otros debates que estamos siguiendo y observando aquí en nuestra redacción y que nos llegan gracias al satélite. El tema de esta semana era, lo viene ahí en francés, como están viendo, primero en francés y luego en alemán, ¿cuál es la cultura que queremos para la televisión? Como ven ustedes, la presentadora es francesa, se traduce instantáneamente en vivo al alemán, es decir, esto es televisión paneuropea, con lo cual sumas los recursos, sumas el know-how, la inteligencia de dos grandes pueblos europeos que son el pueblo alemán, el pueblo francés, y con ello creas uno de los mejores canales que existen en toda Europa, ¿no? y una pena que otros países no se hayan sumado o no tengan algo parecido. En fin, están presentando, dice que en Francia se está discutiendo muchísimo sobre el rol del medio de televisión, de esto va el programa esta semana, y nosotros vamos a pasar rápidamente, también dice que en Alemania se discute el tema, los 25 años de televisión privada que cumple este 2009, es decir que, como ven, siempre buscando un poco el enlazo de los dos países, y ahora verán expertos también de los dos países. Ahí los están presentando, yo voy un poco rápido porque vamos a este último, que sé que nos interesa, con este comienzo del programa y con este señor también la polémica sobre la publicidad, si debe seguir en la televisión o no. Aquí tiene una web en la que este bloguero alemán, que está también invitado, ya ven ustedes, también blogueros, que habla sobre la realidad de la televisión, en su muy conocida, prestigiosa web, que conocemos también aquí en nuestra redacción, abajo está el nombre, pero vamos ya a la persona que buscamos. ¿Quién se va a este nombre? Pascal Tomás, porque este hombre hace poco inició la polémica en un diario tan prestigioso en Europa como es Le Monde, El Mundo, francés, aquí tenemos español, copiado a lo gerente de ese nombre, pero aquí hablamos de Le Monde, y vamos a ver lo que dice este hombre. Esta es una de sus últimas películas que ha hecho, Le Grim, ahí lo tiene en su nombre, Pascal Tomás, esta es su película, realizador, cineasta, bien conocido en Francia. Pascal Tomás, no tiene sangre en el mundo, también no si se llama Le Monde y voy a traducir ya un poquito la presentación de este hombre que ahora empezará el debate. Dice Pascal Tomás, no toma, no toma ningún, no tiene pelos en la lengua, tampoco cuando, recientemente, a principios de 2009 hablamos, en el diario Le Monde, pues eso, dijo que había que quitar, que había que sacar la publicidad de la televisión. Dice fuera, ese es su lema, y ahora lo vamos a ver como lo desciende, fuera la publicidad y que venga la calidad. Luego ustedes también piensen siempre, a ver si en España, qué gente tenemos aquí, qué intelectuales, o qué cabezas, o qué pensadores, como quieran llamarles, visionarios, etcétera, o provocadores, si usted quiere, compare luego los programas que usted suele ver de este género, y vea usted un poco si este tipo de tesis, las escucha, las defienden en España, o si les ocurre, o se atreven, o no, ¿no? Yo simplemente esto lo dejo caer, aquí les traigo lo que vemos en esta redacción cada día, sea desde Alemania, desde Francia, como ven hoy, o desde cualquier lugar de Europa, gracias al satélite, que ya no nos pone fronteras, y por supuesto, para escapar un poquito de la idiotización nacional que viven las televisiones y ciertas personas que salen ellas en este país, en España. Así que hay algunos que hacen televisión, otros que ven la televisión, y luego hay otros que la critican, como tiene que ser siempre en una sociedad moderna, ¿no? Así que yo quiero comenzar hoy nuestro debate con nuestra conversación con un realizador de cine, aquí le tienen al señor Tomás que decíamos, que observa nuestro mundo, el mundo del que vamos a debatir, del que vamos a hablar, el mundo de la televisión, desde fuera. A ver. Pascal Tomás, buenas noches. Usted ha creado una cierta polémica aquí en nuestro país, cuando recientemente en una entrevista que le hicieron en The Munch, usted, pues eso, abogó por la desaparición de la publicidad, los bloques publicitarios, la publicidad en las televisiones. Perdón, en las televisiones públicas, hemos decidido también, no hablamos de las televisiones friadas, que también existen en Francia, sino él ahora mismo se refería, y ahora lo estoy traduciendo ya correctamente, a la televisión pública francesa. TF1, TF2, etc. Sí, creo que es un gran tema de nuestra civilización de hoy, dice, ¿no? Fíjense la palabra que dice este intelectual francés, o cineasta, como quieran denominarle, un tema, fíjense el tema, el debate de si quitar o no, prohibir o no, prohibir la publicidad en la televisión, que también aquí en marketingdirecto.com hemos hablado muchísimo, solo tiene por leer usted la palabra, pues, Le Monde, supongo, Francia, prohibición publicitaria, en Google, y le llegará seguramente a los links que nuestros redactores, nuestro equipo ha ido publicando a este comienzo de año, pero bueno, vamos a seguir con lo que ya dice la televisión, fíjense, esto es un canal público, francés-alemán, esto lo están viendo millones, y millones logiantes están escuchando estas tesis, y muchos estaban de acuerdo, y a lo mejor otros no estaban tan de acuerdo, vamos a ver. No, usted incluso ha llegado a decir, aquí tengo una entrevista, que quitar, quitar, sacar la publicidad de la televisión sería igual como destruir un cartel de la droga, ¿no? Usted lo ha comparado, a ver si me explica un poco. Sí, sí, de acuerdo. Y usted habla también en su entrevista de una sociedad obscena, consumista, altamente consumista, o como un versvendere sería malgastar, alguien que malgasta recursos, es decir, consumo alocado, como queramos traducir, y obscena, ¿no? A ver. ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué críticas tan duras? Con esa sonrisa le pregunta, vamos a ver lo que contesta el intelectual. ¿De verdad? ¿Creo usted que es tan importante ahora mismo hacer desaparecer la publicidad de las televisiones públicas? Yo lo veo como un paso, un importante paso hacia la civilización. Fíjense con qué argumentos viene este hombre, esto es, lo que no nos va a leer en ningún medio nuestra competencia, en ningún medio absolutamente. Saben ustedes que están todos vendidos a la publicidad y por supuesto aquí también nos gusta la publicidad, pero nos gustan también los puntos de vista analíticos y críticos y la mentalidad abierta de cada uno de nuestros lectores. Esa es la gran diferencia entre unos medios y otros. Así que agárrense a esta frase o quédense con esta frase porque no la van a escuchar jamás en un medio del sector de España. La que dice aquí Pascal Tomás sin pelos en la lengua, realizador y francés como ven ahí abajo. A ver, vamos a repetirla. Yo las veo como un paso obligatorio hacia una civilización porque es que nos están inundando con imágenes histéricas. Así es como él denomina la publicidad. Vuelvo a decir quédense con estas frases que jamás las habrán escuchado y no las volverán a escuchar tan pronto en otros medios a menos que nos sigan con el medio más abierto y más plural que existe ahora mismo en castellano que es casualmente este mismo que está escuchando usted o que está leyendo en internet, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos los sitios en los que nos movemos. Los veo como dice fíjense lo que dicen los spots nos están invadiendo lo vuelvo a decir porque son muy contundentes esta opinión de este vamos a decirle cara listos que solo hay que ver en los ojos de este hombre este no es alguien cualquiera solo hay que ver la expresión y la cara de este hombre nos están invadiendo con imágenes histéricas así llama la publicidad imágenes histéricas cada spot que usted puede ver en la televisión es como una metáfora para el consumo de drogas durísimas palabras que ya le digo en un país tan poco libre o mejor dicho en una sociedad tan idiotizada como la nuestra apenas va a escuchar usted no estamos diciendo que usted esté de acuerdo simplemente que pueda usted tener la libertad de escuchar a gente que le diga esto sobre la publicidad que usted aguanta o no aguanta o le gusta cada noche en su TV5 su antena 3 su televisión española simplemente estamos diciendo eso el derecho libre de hecho a pensar de forma libre y a escuchar otros puntos de vista como este señor que no tiene absolutamente ninguna cara de tonto por ejemplo déjenme que les hable de la publicidad para los jabones no pero quédense con la frase cada spot dice en televisión es como una metáfora para el consumo de drogas a ver vamos a ver el ejemplo del jabón así que el ejemplo que está dando es dice bueno tú tú vueles ese jabón y ya te sientes bien te sientes bien de pronto y la marca Mars la conocemos las chocolatinas de la multidisciplinar más te hacen móviles así es el eslogan el jabón te hace sentirte bien y pareces otro y las chocolatinas te dan moridas esos son un poquito los lemas y esloganes de estas marcas que está comentando usted parece tener ¿no? tiene usted una fobia a la publicidad ¿no? a ver al menos le describe bien a ver ¿y en cuánto puede usted tiene una fobia a la televisión le dice muy seriamente a la presentadora ¿en cuánto puede ser beneficiosa? ¿eh? puede ser beneficiosa su idea de de quitar de sacar prohibir la publicidad en la televisión pública explíqueme eso bueno desde que ya no se ve publicidad en todos los sitios ¿no? pues parece que todo va un poco más tranquilo más pausado ¿eh? esa es la sensación que se está teniendo dice eh algo más todo más tranquilo menos histérico dice eh ahora solo falta la calidad es decir una vez que tengamos ya más tranquilidad menos histeria ahora también ya nos falta solo la calidad que venga también lo que sí que es importantísimo olvidar son las cuotas las cuotas de audiencia esas son las primeras que hay que olvidar dice ¿no? estamos hablando lógicamente de una televisión pública distinta como él dice más pausada de más calidad para el ser humano para los televidentes de cada país cosa que por supuesto estamos acostumbrados y aquí Astra no pone ni un solo spot este tipo de canales y son muchos los canales públicos que estamos yendo aquí de los que estamos traduciendo extrayendo programas para ustedes y si se han fijado jamás tenemos que parar un momento y saltarnos bloques exclusitarios es decir que hay que reconocer que en este sentido en esta frase que está diciendo ahora mismo sí que tiene razón porque bueno al menos es todo un poquito más pausado más relajado que cuando de pronto pues viene el próximo bloque sube el volumen los chillidos gritos etcétera del próximo spot ¿no? pero bueno vamos a salir un poco lo que dice está hablando de unas poesías de un libro de poesías francés una de las más famosas dice el primer año solo se vendió 56 veces en el libro de Proust en busca del tiempo perdido pues se necesita a ver hizo falta 15 años para vender 1500 ejemplares y no olvidemos por favor el orgullo del cine nuestro el cine francés está nombrando varios nombres de cineastas yo ni los voy a traducir porque hablo tan mal en francés que para que ustedes sabríamos prefiero que escuchen el original y los está nombrando a ver entonces para usted ¿qué sería una buena tradición cultural? a ver no, que es el tema que queremos definir o intentar definir en nuestro programa de esta semana ¿cuál es el tema? todo es cultura pero la televisión cultural puede ser la cultura moderna para todo el mundo para todo un pueblo una nación ¿cuál es el tema? si la televisión en vez de coger formatos que no nos dicen absolutamente nada sacase sacase los programas de estos bueno está nombrando aquí grandes poetas franceses cineastas etc dice pues bueno si la televisión sacase en prime time a estas personas o estas obras en formato de televisión en sus películas la gente estoy seguro la gente le encantaría le conocería a este cineasta francés y le empezaría a valorar dice no, sí, sí había que ofrecerle a nuestros espectadores también este tipo de películas llenas de creatividad llenas de sustancia ¿no? no, y no estos programas que son tan fáciles de hacer la verdad es que ahora déjenme que haga aquí un inciso estoy no sé me ha venido a la cabeza sabe usted que aquí somos gente espontánea gente natural pero con cierta visión de las cosas con cierto sentido común que gracias a nuestras madres hemos recibido aquí en esta redacción y con cierto pragmatismo que nos ha enseñado un país como Alemania por ejemplo también y me viene a la cabeza pues ese tipo de formatos ahora tan tontos pero tan fáciles de hacer ¿no? que coger una cámara como si yo cojo aquí mi cámara y con esto hago ya un programa para televisión ¿no? y le llamo Javier y sus aventuras ¿no? es decir yo en mi cámara o mis españoles en no sé dónde si coges tu cámara y cualquier tipo ahí se pone a hacer ahí un documental lo llaman no sé lo llaman reportaje documental y es verdad lo que dice este señor es la división más fácil pero más tonta también de hacer con menos recursos igual que estos programas de 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 preguntas ¿no? de quiz que invaden nuestras parrillas nacionales por las noches y claro la pregunta es ¿eso es lo que queremos? ¿eso es lo que quiere un pueblo en el año 2009? con un mundo cambiando un mundo cada vez más globalizado más complejo también en crisis ¿eso es lo que nos hace falta para nuestras cabezas y para solventar todo esto? un poquito la pregunta que había que hacer si me imagino que es la que por la que va este hombre pero vamos a dejarle que siga hablando a él pero vamos a ver por favor definame esto es una modalidad como Dios manda es decir no le deja aquí que este se salga aquí con cosas así un poco incongruentes que es lo que nos pasa tantas veces en nuestros queridísimos tertulianos de siempre el mismo tipo el mismo tertuliano con los mismos temas o mismas ideas le dicen no no pero definame un poquito ¿cuál es su división cultural? definamela más como tiene que ser si no el espectador al final se queda con una idea vaga o ninguna idea mejor dicho así que si invita a salir a un programa que se defina y si no pues hay que apretarle hasta que lo suelte está hablando de la comedia que se llama Camping y dice que si miras las cuotas de audiencia pues esas son las que más tienen ese tipo de comedias ¿eso para usted sería un programa cultural como el que usted está el que usted defiende? una programación cultural si quieres echar unas risas pues claro que puedes ver estas películas o si mantienes tu distancia tu crítica una distancia crítica este tipo de películas claro que las puedes poner y claro que las puedes consumir ningún problema dice está bien lo que define este hombre la distancia crítica algo que tenemos aquí bien asumido distancia crítica a todo lo que hacemos a cualquier sitio que vayamos a cualquier política que nos hable a cualquier sector como el nuestro aquí el marketing y la publicidad siempre una distancia crítica y sana nunca la pierdas eso es algo que lo tenemos de pequeños y que creo que lo estamos difundiendo sin parar en estos vídeos en las editoriales que yo mismo escribo en los textos que publicamos ya les he dicho en todas las redes 2.0 y por supuesto en marketingdirecto.com y en marketingcomunidad.com distancia crítica algo aquí no sé por qué a veces no les suena nada a los compañeros que son incapaces de hacer una mínima pregunta crítica en las ruedas de prensa con lo cual te dejan con la boca abierta los que nos movemos en otros ámbitos y que este hombre suelta con toda la naturalidad del mundo en este caso hacia una película pero puede valer para cualquiera en tu vida mantén una distancia crítica a las cosas no te lo creas todo no lo asumas todo como si fueses ahí un gran embudo y te lo pueden meter todo algo totalmente natural para muchos y sin embargo en este nuestro país no tan natural para demasiados también vamos a ver usted no me está contestando a mi pregunta ya ven ustedes periodista crítica como tiene que ser la moderadora no me está contestando usted a mi pregunta se antworten nicht auf meine Frage ist die Fernse ausstrahlung von Camping für sie Kultur Camping sacar Camping la película Camping que pena que no sepamos ahora mismo al menos yo no sé cual es igual ustedes si la han visto la película Camping es cultura o no es cultura ya la tía le pregunta muy al grano vamos a ver la cara que pone ya ven ustedes los realizadores como van cambiando siempre para que no nos aburramos la imagen y más un programa de una hora todo es cultura usted me quiere decir si es bueno o malo va por ahí no vamos a ver usted me quiere decir si esto es cultura buena o cultura mala no es usted lo que quiere decirme no a ver y ahora ya le da caña al propio formato al que yo al que a mí me gusta personalmente dice que arte en este canal hace cultura aburrida no lo está diciendo así de claro y no pasa nada y en medio del programa lo está viendo Francia enterado iba a decir pero no se puede decir porque son son programas minoritarios lo está viendo Alemania y Francia y lo está diciendo dice ustedes su canal hace cultura aburrida la cara de la mujer en un 90% es decir al menos les deja un 10% de calidad pero ustedes en un 90% emiten cultura aburrida dice va a ver la carita y usted está diciendo que arte el otro se está riendo ya usted está diciendo que este programa donde la han invitado esto lo digo yo arte es un programa es una emisora de televisión aburrida está diciendo usted eso dice sí sí bueno aquí estamos en arte así que usted diga lo que quiera Oscar White dijo una vez que cuando es demasiado serio se hace aburrido y ustedes son demasiado serios quizás hay que reconocer que arte es un una televisión sí la verdad es que se puede decir que es bastante más seria que otras ahí tiene razón el hombre y no sabía yo pero la frase que acaba de citar de Oscar White es cuando una cosa se hace demasiado seria se empieza a hacer aburrida y porque es aburrido porque ustedes ustedes enfocan los temas demasiado demasiado severos demasiado serios demasiado no sé qué palabra utilizar estirado severo ya lo he dicho en fin bueno ustedes espero que me entiendan la cara que pone la mujer también creo que lo dice todo está claro que está haciendo una crítica pública no pasa nada en directo de esta emisora una emisora que se distingue de todas las demás por eso quizás porque es más seria más científica a mí me encanta yo lo digo pero reconozco que a lo mejor ver las 24 horas no me encantaría puede ser a lo mejor va por ahí este hombre que la puedes aguantar un rato y luego ya tienes que ver otra cosa o mejor no ver nada vamos a seguir la cultura es algo alegre no algo tan severo no algo tan serio dice no habría que cambiar el término de la cultura por 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 belleza por curiosidad eso sería televisión cultural de calidad no con lo que usted me está preguntando eso sí aunque a mí no me gusta ese término de televisión cultural buena no me gusta ese término pero ese sería usted está hablándome de una televisión curiosa y una televisión bella es lo que usted quiere decir déjeme que volvamos a la entrevista de Le Monde la polémica entrevista con la que hemos empezado hubo reacciones muy duras usted dice que sería una muy buena idea ¿no? suprimir esa es la palabra joven por fin ya perdón por la palabra nota por fin ya la tengo encima de la lengua suprimir la publicidad mire que antes no la tenía piensan ustedes esto de traducir aquí sin guión espontáneamente así en lo libre alegremente puede ser muy espontáneo puede ser muy rápido dentro de la longitud de todo este proceso pero también es verdad que a veces te falta la palabra hasta que pronto por lo que sea llegó así que ya hablamos de suprimir eso era el tema de este hombre suprimir la publicidad de la televisión pública eso sería dice usted que sería una buena idea suprimir esa publicidad y que eso le traería más cultura y más creatividad la televisión fíjense creatividad la palabra que utiliza tanto la publicidad publicidad creativa y aquí la utiliza la moderadora para definir esto como más creatividad pero no para la publicidad que se quedaría suprimida según este hombre según su tesis y no más creatividad para la programación que se nos ha vuelto un poco aburridilla y más calidad en cuanto a cultural esto es lo que ha dicho él está requiriendo esto lo dijo usted o que le vendría bien o que le vendría bien todo esto a la televisión está citando siempre el artículo de Le Mons no es una idea es simplemente una decisión yo abogo porque se decida hacer esto no es una idea y es una decisión que nos llevaría más lejos nos llevaría hacia adelante bueno ya saben ustedes la supresión de la publicidad en la televisión pública este artículo ha como hechos hechos y incluso la opción de nuestros presidentes vamos a ver este artículo incluso se ha leído en toda Europa se ha citado en todos los medios acuérdense también aquí en nuestro país creo que fue febrero si bien recuerdo febrero de 2009 este artículo incluso ha llamado la atención de mucha gente hemos dicho pero también incluso de nuestros presidentes algo así es verdad que le llamó llamó al presidente por este artículo dice sí, sí me llamó me llamó sí, sí estuvimos hablando un buen rato sobre el artículo sí, sí digo la entrevista sí y usted este buen invitado al palacio Eliseo sí, sí claro que sí ¿y qué es lo que salió de esa entrevista de esa conversación con el presidente que nos puede contar? bueno, las que me hizo casi las mismas preguntas que usted me ha hecho ya ven ustedes la sonrisa de que la comparen con Nicolás Sarkozy aquí en la moderadora tan atractiva de este programa de París-Berlín así que le hizo las mismas preguntas parecidas bueno no, creo me pregunto lo mismo que usted ¿qué programa entonces hay que hacer? ¿qué programa de televisión tenemos que hacer para nuestro país? esa pregunta me la hizo también él el presidente yo toqué el tema de los índices de audiencia las importantísimas cuotas que tanto obsesionan a la industria de la televisión las cuotas de audiencia a ver y también toqué el tema de la creatividad en la televisión ¿cómo se realiza? ¿cómo se hace un buen programa de televisión? se sientan un par de amigos y empiezan a pensar en un concepto un concepto para un nuevo programa de televisión así es como funciona esto y así por ejemplo se crean buenos reportajes sobre temas de actualidad de nuestra sociedad de esta forma programas literales sobre literatura o otro tipo de programas culturales ¿no? por ejemplo sobre cino sobre cino no sé así como usted lo cuenta suena como que si la buena televisión cultural sea muy simple de hacer ¿no? dice sí, sí si es que es así pero usted usted ha dicho que no le gusta la palabra cultura ¿no? ahora la ha cogido la ha cazado ya ven ustedes las risas no, pero eso no se trata no se trata de eso no, vamos a ver si tú te esfuerzas te obligas intentas sustrujarte ahí el cerebro para ser muy original muy, que hemos dicho muy creativo tal pues muchas veces lo que sucede o lo que sale es lo contrario no lo eres bien, por eso es mejor ser espontáneo y hacer las cosas vaya, esto es un poquito lo que hacemos aquí en marketing directo desde hace 10 años no lo pensamos tanto a veces hacemos las cosas echamos para adelante y van saliendo curiosa curioso que lo diga aquí este hombre ¿no? si tanto concepto tanta historia dice no, no, no si es que al final estrujamos apretamos y al final sale lo contrario quizá también se refiere a crear un buen spot él dice no, no hagamos hagamos de forma espontánea y ya saldrá tengo aquí un libro mira, un libro del que nunca se ha hablado en televisión vamos a ver el ejemplo que va a utilizar no, no, no no solo tiene usted un libro se ha traído ya veo usted aquí tiene usted aquí un montón de libros se ven ahí no sé si son tres en total en fin vamos a ver lo que va a hacer con ellos aquí delante de las cámaras porque este hombre está claro que nos está sorprendiendo pero es un hombre interesante así da gusto escuchar fíjense comparen perdonen otra vez el inciso comparen esto con unos tertulianos estos que es que de verdad han los mismos caretos cada semana vuelvo a decir 59 segundos el programa de televisión española todos politizados todos pdistas que lo único que tienen es el PP o anti el PP o a favor de EPSOI o contra EPSOI otros temas interesantes en los que sean los gigantes especialistas en los que veas que pueden hablar que tengan chicha que tengan no sé materia en su fondo nada de nada y así casi todas las tertulias sea en la radio en nuestra radio sea en nuestra televisión y aquí viene una tertulia la veremos más este formato y fíjense que interesante pienso yo no sé a ustedes si comparto o no pero a mí me parece mucho más interesante invitar a este tipo de gente que invitar a los de siempre que ya los tengo muy vistos y que salen en InterEconomía en el otro en todos en todos lo mismo da igual la TDT que la televisión analógica o digital un rollo patatero lo que nos están echando todos los días aquí y si eso lo llaman televisión cultural o conocimiento pues bueno cierre y vámonos y vamos a seguir los libros de este señor los tres libros ahí sí, sí me he traído todos estos libros porque es que estoy seguro que nadie ha hablado en televisión de estos libros así que aquí los tengo y por eso ahora voy a hacer publicidad fíjense el hombre que quiere suprimir la publicidad de pronto trae aquí tres libros fíjense las caras de sorpresa de los espectadores ahí atrás trae los tres libros aquí de los que sabe que nunca se ha hablado y nunca se va a hablar a lo mejor no hay presupuesto tampoco para hablar de ellos y va a hacer aquí publicidad gratuita así en plan espontáneo como es el mismo no está mal pero seguramente pero seguramente sobre este autor Renoir ha conocido arte seguro que ha lanzado ya una documentación en fin no diga que nunca se ha hecho publicidad o nunca se ha hablado de estos libros vamos a ver lo que contesta o sobre este libro no, seguro que no y aquí lo que dice, ya va otra vez al programa este hombre, es que listo, ahora he hecho la publicidad del libro pero ahora volvemos al tema, porque fíjense lo que dice ahora la frase a ver, el autor este Genoa dice que la vida y las cosas como él son como un corcho a ver si lo traduzco bien vamos a ver, la vida y las cosas son como un corcho que van flotando en un río lo que hay que hacer es adaptarse al movimiento del río ya saben ustedes, el corcho que va bajando el río así que eso es lo que hay que hacer en la vida adaptarse al movimiento del río y todo irá bien es lo mismo que tienes que también adaptarte a una conversación que estás manteniendo no, al principio nunca sabes en qué dirección va a ir en este caso la conversación no sabes hacia dónde va a ir la cosa y así, de esta misma forma debe ser un programa un programa de televisión, de la misma manera no puede, un programa no puede ser cortado por el tiempo no se le puede conceptar por el tiempo que debe durar en estos casos de verdad hay muchísimas, muchas decisiones erróneas por parte de los productores de este tipo de programación se está refiriendo a encosetarla en un tiempo y de pronto tiene que acabar el programa justo a lo mejor cuando está más interesante así que ya saben por eso muchos quieren a lo mejor hacer programas en vivo por este motivo que usted dice y eso está bien, claro cuando se hacen programas en vivo como este mismo se puede hacer más cosas de forma espontánea se le puede dejar más no está todo tan encorsetado dice que sí, sí, estoy de acuerdo con usted dice el intelectual hay más sorpresas mucho más espontáneo, claro que sí vamos a ver, dejé que cite a uno de mis autores favoritos dice Oscar Wilde vamos a ver, dijo Oscar Wilde que la gente más interesante es aquella por una parte, los que saben todo gente muy interesante, eso lo saben todo y luego están aquellos que no saben nada también igual de interesantes, dice dijo Oscar Wilde los que no saben nada y otro filósofo, ha dicho el nombre no me he quedado dijo que también le encantaría volver a aprenderse el alfabeto no, dice como si fuese un niño porque es que hoy en día ya parece que todo ya lo tenemos ya aprendido lo tenemos ya sabido etcétera dice y ahora ya le contesta ella no, en la televisión hay muchos analfabetos y mucha gente dice no, hay mucha gente analfabeta en la televisión de hoy y hay mucha gente que no sabe nada le está contestando ella vamos a ver lo que dice no, pero no existen ya analfabetos reales no, ahí no estoy de acuerdo dice a ver, ¿qué otro libro se ha traído usted? los aforismos de Oscar Wilde a ver como usted, ¿verdad? he traído solo libros de bolsillo pero quiero decirle que me encantan los libros en cualquier formato no, sí me encantan los libros ya de papel calitativo libros de tapadura, etcétera porque es otra calidad otra calidad de lectura así que si pudiese yo recomendaría a los televidentes comprar o hacerse con ese tipo de libros más que con el de bolsillo es mucho más sensual esto es como un libro es como una mujer dice, como una mujer y fíjense como la acerca la nariz como una mujer que se abre ya se están viendo ahí todas dice un libro es como una mujer que se abre y que huele bien y que desplende un olor agradable muy bueno así define usted la literatura fíjense cómo se está riendo después de la frase esa que ha dicho más que hay que decir que este hombre es virginal si fuese en todos los programas así aburrir es imposible con gente así no te puedes aburrir en fin a ver si aprenden aquí algunos de estos si es que miran en YouTube o si es que miran en satélite en sus casas o en sus discos duros como el nuestro no lo sé nuestros programas nacionales si son capaces de esto pero podrían aprender luego también es verdad que tienes que encontrar este tipo de gente entre nuestros paisanos que estoy seguro que los hay pero si no los invitas nunca pues cómo lo vamos a saber este libro es genial el dinero se llama ahí está el libro, el dinero imagino que muy actual con la crisis que estamos viviendo la crisis económica la dice la otra no, no creas, no creas en otra parte está hablando de que un trabajador que está haciendo una silla le da muchísima importancia a que aquella parte que no se va a ver nunca se haga con la misma perfección que el resto de la silla así que lo que le quiero decir con esto es que cultura es cuando usted hace algo con mucho gusto con muchas ganas y con mucha pasión con mucha entrega mejor dicho eso es cultura también bueno, si lo dices tú entonces lo que hacemos aquí en Marketing Electro creo que también es cultura porque la es que pasión que no nos falte para estar aquí un sábado de la noche traduciendo no sé cuántos vídeos no sé cuántas horas pues está claro que hay que entrenarse un poco así que estamos en lo mismo parece bueno, ya ve usted hemos hablado al final hemos hablado de libros hemos hablado de cultura hemos hablado de libros de los que no se habla en televisión como usted decía bueno, ya siguen los próximos visitantes ¿no? o con tertulianos déjame esa primera pregunta una pregunta que Pierre Bordeaux se la hizo un periodista y que era ¿le gusta a usted la televisión? no y la respuesta en salida fue no la odio odio la televisión ¿y ustedes que están aquí sentados en mi mesa? ¿a ustedes les gusta la televisión? curioso, ¿no? tantos debates de televisión el otro día vimos uno en la televisión alemana está por ahí grabado a ver si también tenemos hoy tiempo, ganas y fuerzas para subir estas tertulias tan interesantes sobre el medio el medio que más que más actualidad tiene y que más importancia tiene como medio rey la televisión y aquí también estamos viendo este interesantísimo debate como ustedes ven y luego, bueno, pues no sé luego pones aquí nuestros queridísimos medios nacionales y ni un solo debate sobre el medio de televisión llevado de esta forma llevado de esta forma más o menos seria más o menos muy crítica no sé por qué en España no se puede hablar de televisión al menos en la televisión misma y aquí lo estamos viendo ya lo digo en arte y luego lo tenemos grabado en otro en otro programa digo en otra cadena también pública alemana ¿no? hace unos días también a mí me gusta mucho no, porque es que creo que los medios más los más medias son importantísimos son imprescindibles para una democracia también masiva ¿no? para una democracia de masas así que solo por eso ya dice me encanta lo siento que ahora les he robado la presentación es que no quiero que esto se haga demasiado largo también porque es que son muchos vídeos que tenemos que traducir aquí este fin de semana que es cuando tenemos tiempo por fin y ahora es verdad que no sé no sé no han puesto a ver si ponen el nombre de esta persona ahora debajo para que ustedes sepan quién habla ah perdón ya está ya está ahí Dominique Bolton un sociólogo ya lo ven ahí ustedes ven no hay periodistas como decíamos antes sino aquí especialistas hemos visto un realizador el primero que ha abierto el debate ahora viene Dominique Bolton un sociólogo y está hablando de que a ver de la televisión más media y la democracia masiva la gente que tiene que votar o que puede votar una democracia con la nuestra libremente también tiene que tener derecho a informarse libremente la teoría es bonita luego ahora que ve la práctica que calidad de información te dan en algunos países algunas emisoras y que no pero bueno no todo es Francia no todo es Alemania y no todo es Inglaterra en Europa o en el mundo ese es el pequeño problema con lo cual lo que este hombre dice habría que matizarlo a ver seguimos tienen que tener los derechos la posibilidad dice de informarse de formarse también informarse formarse y de entretenerse por supuesto nadie dice que la gente no se relaje ante la caja grande plana y a veces tonta así que la radio y la televisión en primer el primer son políticos en primer punto son políticos y luego dice y luego ya son tecnológicos y económicos que son las privadas pero en la primera lo más importante es que son medios políticos para la sociedad y para la sociedad sin embargo la tecnología lo técnico y lo económico se ha puesto tan por encima que a veces se está olvidando que la televisión lo primero que tiene que ir es a la gran como hemos dicho a los grandes al público masivo bueno usted le está dando mucho valor a la televisión porque hay otros que dicen que la cultura fíjense como esta mujer al menos incide y así provoca y así se hace más interesante el debate si no está ahí solo para decirte oye que se te han acabado los 59 segundos le toca al próximo no, para eso no por Dios tampoco hace falta que sea para eso una belleza ni vaya vestida como una modelito pero por Dios mío que nos funcione bien y que le dé agilidad al debate y un poquito polémica en este caso a este ya le está cortando diciéndole bueno usted lo está poniendo esto muy alto no cree que también bueno se me ha olvidado ya de tanto es que hay algunos que dicen que la cultura de las masas no tiene nada que ver con la democracia ya le está un poquito incidiendo vamos a ver cómo contesta sí, sí este debate existe desde los años 30 lo que hizo usted a los intelectuales nunca les ha gustado la cultura de los medios masiva claro que no tampoco a los de la izquierda tampoco pero sin una cultura masas ninguna sociedad se puede emancipar así que en la política lo que tienen que hacer es preservar que puedan existir las privadas y las públicas las dos puedan existir coexistir así que hablamos de un debate político entonces es una política de la televisión bueno usted trabaja en televisión así que me imagino que a usted le gusta la televisión si me puedo me fascinan todos los medios masivos los más media igualmente lo que en los años 60 creo también lo que salió en los años 60 a lo grande dice ahí me refiero a la música rock al cine y al arte moderno estamos hablando de los 60 que también le fascinaba aquí tenemos bueno aquí si tenemos ya no se si llama el periodista al menos tenemos aquí un moderador creo que este lo que se dedica son a los libros tipo programas culturales los programas culturales Guillaume Durand yo estoy seguro que todo esto va junto está juntado si en televisión no hubiese habido nunca los Beatles no se hubiesen hecho tan famosos pronto geworden etc ahora el problema es la restricción que puede haber ahora hay una limitación ya lo ha explicado yo creo en el regidor Pierpaolo Pasolini y su film La Rabia en la mitad de los 60 a la pregunta ¿cuál es el TV? le respondió la constante ironía que está en el contraste al ideal está hablando de un filósofo que en los años 60 le preguntaron ¿qué es la televisión? le respondió la ironía constante que está siempre enfrentada al ideal una ironía constante enfrentada al ideal eso es la televisión y eso es el problema hay una cierta ironía en la televisión bueno de la industrialización masiva ya hemos hablado aquí tecnología economía ya se ha hablado aquí dice no voy a volver la televisión se ha convertido en la gran industria del entretenimiento dice lo que tanto le gustan aquí a nuestros amigos de Telecinco Antena 3 es proclamar que son realmente empresas de industria del entretenimiento el problema es la televisión para los demás para los otros dice ahí está el problema un ejemplo fácil hoy en la televisión le sirve sobre todo para ciertos actores ha dicho varios nombres franceses que ahora mismo hoy no me dice nada así que para qué lo voy a traducir lo vamos a traducir y luego dice para el cine popular ha nombrado la palabra cine popular eso es que sirve la televisión dice pero claro ahí podríamos ahora nombrar a Kafka a Oscar Wilde a Proton dice una parte de nuestra cultura se está quedando fuera totalmente fuera de esa televisión marginada perdón encima si es que lo bueno en francés es que se parece demasiado muy bien a nuestro a nuestro idioma así que han oído marginada una parte de la cultura actual se está quedando marginada en la televisión de hoy durante muchos años esta parte que estoy nombrando se representaba en ciertos programas culturales políticos ahí tenía todavía su cabida tenía su hueco dice muchos años pero claro este tipo de televisión solo se podía hacer porque había programas fijos con horarios fijos para este tipo de programación por eso se podía hacer y cada viernes noche por ejemplo en Francia esperábamos el programa cultural que ha dicho Bernard Pivot algo así cada noche sabemos que el viernes noche a tal hora lo ponían que es algo importantísimo los espacios fijos es algo que yo nunca he entendido en España a veces dices no pero si es que quiero ver algo sobre internet y te dicen sí claro si aquí también lo emiten pero cuando Dios mío en algún teledario el último minuto que no lo vemos nadie en no sé dónde y lo mismo pasa con todos los aspectos mientras que los programas de las televisiones francesas o alemanas tienen a pesar de estas críticas que estamos escuchando tienen su horario fijo yo sé exactamente y mi programador inteligente que está aquí debajo de este plasma sabe exactamente cuándo tiene que grabarlo está todo programado cada semana encima son programaciones semanales él graba toda la semana a tal hora el programa sobre los últimos inventos de tecnología sobre en este caso ya ven debates de los medios es decir lo tiene todo clarísimo porque es que existen unos horarios muy claros cosa que aquí no aquí en España es muy difícil muy difícil porque a veces te meten cosas muy interesantes en un programa que ni te lo esperas porque no tiene un lugar fijo y lo cual hace que muchísima gente se lo pierda y que sea imposible grabar estas cosas para luego comentarlas reproducirlas o lo que sea imposible ya está diciendo lo que estamos diciendo así es que no hace falta ni esperar a que hable dice si hoy en día sale un libro nuevo un libro nuevo pues bueno el domingo lo ponen en el segundo hoteliario el lunes en el canal de pago de Canal Plus a lo mejor ahí lo comentan un poco también y ya está como diciendo que no tiene un sitio fijo y el martes a lo mejor en otro programa ya está ya no te puedes alegrar porque claro no estás pendiente ya no te puedes alegrar que vas a ver que vas a ver ese programa ese libro hay como una incongruencia entre aquello que deseamos que de verdad lo esperas con una alegría con ganas hay una incongruencia entre eso dice y luego entre el consumo de diario televisión diaria que se ha hecho muy rápido y muy habitual muy no sé como lo decimos poca cosa usted critica la televisión le gusta y ahora viene el alemán ya hemos dicho esto es una mesa redonda mejor dicho una mesa de debate París Berlín así que ahora ya tenemos aquí el primer alemán a ver lo que dice y en qué idioma habla claro que me gusta la televisión si no en mi web no le haría crítica no sería digno de ser criticado dice como vas a criticar algo que desprecias eso sería absurdo dice pero yo lo utilizo de otra forma y le digo garantizo una cosa no utilizo la televisión para informarme de política bueno pues entonces ya mejor no vengas a España para ver los programas que hemos mencionado antes como ha sido Pina 59 segundos y yo que sé y Teleconomía El Gato como se llamen todos mejor no vengas a verlos porque fíjense lo que está diciendo lo que sí tengo claro es no utilizo la televisión para informarme de política así de claro lo dice este crítico bien conocido y bien leído es un periodista ya ven aquí sí que hay un periodista que tiene su web y que critica la televisión en Alemania no esas informaciones me las busca si quiero leer información en política para eso me voy a internet dice no para mí la televisión es dejarme entretener dice para mí para eso lo utilizo para dejarme entretener y lo que es la definición de cultura dice a ver no hay cultura para mí es mucho más que solo alta cultura y libros dice no el término no hay otros formatos dice televisión que para nosotros también son significan lo que es la cultura y eso lo disfruto bueno me gustaría volver un poquito a la definición de Pascal Tomás sobre lo que era la definición de la televisión de la cultura de la televisión para contestar su pregunta para mí la televisión es un gran invento dice un gran invento pero espera un momento perdón si es que todavía no le he preguntado no le he hecho la pregunta dice si no le he preguntado si a usted le gusta lo que yo creo es que no han sabido hacer es un gran invento pero no han sabido hacer lo correcto con ese gran invento eso es su tesis es una pena y es triste lo que han hecho la televisión esto suena muy deprimente lo que usted dice no, ¿por qué? si, pero si uno piensa que las televisiones hasta hoy en día han emitido millones y millones de imágenes y el otro le contesta sí, sí pero imágenes inútiles ya tenemos aquí como siempre pues he dicho nos ha gustado mucho desde el principio este hombre muy crítico muy cañero y muy polémico pero oye también tiene sus argumentos ¿no? vamos a ver algo que significa ahora lo que quiere decir con millones de imágenes inútiles no, eso hay que diferenciarlo no, eso hay que diferenciarlo primero la cultura a nivel tradicional tenía un gran espacio en la televisión dice no, hay una cultura que es un poco más litista pero tiene más difícil que a lo mejor hoy tiene aquí en esta misura en arte su lugar no, pero esa cultura no la ha amenazado ni la televisión ni ha sido aniquilada no, no, para nada y luego hay una cultura popular que tiene también su sitio fijo en la televisión y luego hay otra cultura que es el producto que es el producto de la sociedad de las masas de la sociedad de las masas y es que según que dice una cultura del medio del centro es decir todo lo que vemos todos nosotros ese tipo de cultura todo lo que vemos todos dice publicidad música en los programas estos de quiz ¿no? a ver ¿qué más? películas es decir que en la televisión existen varias culturas juntas eso es lo que hay que decir la pregunta política es ¿a cuál de ellas le damos el mayor espacio? pero a veces se puede mezclar ¿no? sí pero son programas muy distintos ahí se equivoca usted déjeme que acabe pero en arte se hace en arte tenemos documentales y tenemos música programas de música y mezclamos todo eso dice pero arte no es una televisión de las masas ¿no? este canal que solo tiene un millón de espectadores dice no, pero ya viene el alemán y dice espérate un momento la televisión masiva más de la televisión en las masas no significa cultura tampoco no, por definición lo que se trata es que la televisión pública pueda ofrecer todo tipo de cultura en su televisión por eso es tan importante que haya muchas emisoras muchos canales el objetivo político en Europa debería ser que existan muchos canales distintos ahí sí que estamos de acuerdo al menos en el caso alemán hay muchísimos ¿no? ¿cuántos pueden ser? canales públicos por lo menos 10 por lo menos o más y de alta calidad la verdad es que se puede decir de bastante alta calidad no sé Francia supongo menos y en España sabemos todos los que hay a ver y también el oyente tiene que tener suficientes espectadores porque si un canal solo hace un 10% de cuota pues bueno pierde pierde importancia política el otro está diciendo que no así que siempre va a haber competencia da igual que tengas publicidad o que no tengas publicidad sin ver siempre hay una concurrencia ¿quien es la publicidad o no la publicidad? Guillaume Duran dirá que les dirá que con ciertas páginas simplemente no quatres hay un montón que no de todas las páginas David Harnasch nos ayuda a un poco por lo que pasa con la televisión en Alemania en Alemania donde son los públicos en Alemania también los públicos en Alemania o incluso en Alemania como los privados díganme un poquito lo que pasa en el caso alemán usted que es alemán cómo está el tema, el panorama de las divisiones públicas en Alemania frente a las privadas. No, creo que en Alemania hay más, dice. No, parece que en Alemania las divisiones públicas incluso son igual de exitosas que las privadas o más exitosas que las privadas, dice. Explícanos un poco eso. Aquí es distinto. No, aquí tenemos, aquí es al revés. Aquí en mi país, en Francia, son las privadas las que lideran las audiencias. TF1, la primera privada, es la que lleva las cuotas y los demás, las públicas, intentan alcanzarlas, ¿no? Seguirlas. Es muy interesante, ¿no? No, porque igual esta discusión que tenemos aquí sobre la cultura de la televisión ustedes no la tienen en Alemania, dice. Y es típica de francesa. Sí, sí, tenemos una parecida. No, no, aquí nosotros también tenemos nuestra polémica en Alemania, dice, sobre el tema de la televisión financiada por los impuestos, ¿no? Los impuestos que cada alemán paga por su televisor y también por el tema de la financiación que viene por la publicidad. Sí, sí, en Alemania tenemos pues cada vez más voces que dicen, y yo también estoy de acuerdo, que una televisión que está financiada por los impuestos que paga cada ciudadano, pues no tiene por qué producir para las masas. Eso es cosa genuina, genuín, eso es una labor, no, labor, misión genuina de la televisión privada. Esa tiene que ir a las masas, ¿no? Para luego conseguir lo siguiente que la publicidad tenga ahí los espectadores suficientes y con eso esa financiación funcione, pero no de la televisión pública, dice. Eh, porque lógicamente la televisión privada tiene que vender, tiene que vender publicidad, así que ellos tienen que ir a por las masas, dice. En la televisión pública su misión, su labor, su objetivo es hacer programas, producir programas, dice que, vamos a ver, que no se podían hacer dentro de la competencia dura que existe entre los programas financiados con publicidad. Eso, ese tipo de programas que no se pueden hacer ahí, los tiene que hacer, ese es el objetivo de la televisión pública. Lo curioso es que en España hay una mezcla brutal, es decir, que se mezcla todo entre una televisión privada y pública y hay muy poca diferenciación. Por supuesto que las hay un poco, pero mínima, ¿no? Mientras que cuando hacemos zapping internacional entre los canales que nos trae aquí cada diastra, desde Alemania y Francia sobre todo, pues sí, sí que hay una diferencia, como la está explicando aquí este hombre, hay bastante más diferencia en esos países, pero bueno. ¿Qué es el problema? Ustedes en Alemania pagan al año unos 200, unos 200 euros de impuestos, y en Francia aquí pagamos 116 solo de impuestos para televisión, dice. ¿Qué quiere decir? Que los alemanes y los ingleses también pagan, pagáis muchísimo más por vuestra televisión, ¿no? Sí, sí, lo que hace también que los presupuestos que tienen las televisiones públicas alemanas sean muchísimo más altos que el de, supongo que se refiere al de Francia, ya no se ha escuchado porque ha habido de pronto varias voces, lo que está claro es que la mejor televisión de Europa, yo es que lo que se puede decir en el mundo, es la financiada por los ciudadanos, ¿no? Que en este caso es la alemana, la que conocemos aquí y la que hemos sacado tantos y tantos cientos de extractos en estos canales, ¿no? Es decir, que cada uno de ustedes puede valorar simplemente con recorrer canales como Marketing Directo, como J Piedraíta o como otra TV es posible. Y ahora ya hay dos nuevos canales que estamos abriendo y van a ser cinco, Consumo TV, que va a empezar ya mismo y está preparándose aquí en YouTube y el otro canal que vamos a abrir es Marketing Comunidad, es decir, que ya ven ustedes que nos nutrimos muchísimo de producciones propias aquí con nuestra JVC Berio que tengo aquí delante y por supuesto con la televisión, yo diría, financiada por esos 200 euros que paga cada ciudadano de los 80 millones, imagínense lo que da para hacer quizá con ese presupuesto una de las mejores televisiones, de verdad lo digo, del mundo. En fin, sigamos. El problema es hay que financiarlo todo con es importante que se financie todo con impuestos y se refiere a la televisión cultural, ¿no? Está hablando de la tesis de la publicidad suprimida, vamos a escucharlo bien. Si, me parece bien, estoy de acuerdo con que desaparezca la publicidad de la televisión pública, dice. Pero claro, en el momento que las cuotas bajan, porque ya solo se habla de alta cultura en esos programas, las cuotas se van al sótano, las de audiencia, no, entonces dice, a ver. Bueno, entonces vendrá la pregunta o la presión de que van a decir por qué cada ciudadano o cada familia, en este caso de su país, Francia, tiene que pagar 116 euros al mes para ver una televisión tan altamente cultural que suele haber un 5% de la población. Es decir, es que puede pasar también eso, ¿no? Bueno, puede ser el próximo paso. Si usted no cree que quitando la publicidad tengamos una programación y ha dicho varios nombres, ¿no? Vamos a ver, seamos un poco serios, seamos un poco honestos. Pascal Tomás, ¿no? El primero ahí, el polémico, habla de una cultura elitista, dice. Que no, que no es verdad, no digo eso. Pero la cultura de la masa es otra cosa. La televisión, la televisión puede hacer todo. Todos los días se hace una cultura mediana, lo que él decía antes. Con producciones propias. Por supuesto, puede sensibilizar al espectador hacia programas de la cultura elitista. O como quieran llamarlos. Puede sensibilizar para todo tipo de formas culturales, la televisión hoy en día, dice. Bueno, yo aquí lo vamos a dejar ya. Realmente lo que queríamos es que se va a hacer muy largo, lo que es muy interesante, es muy interesante, pero son muchos programas que están aquí acumulados en el disco duro que hay que ir sacándola antes, si no esto nos va a reventar y ya no nos va a caber nada más. 160 gigas también tienen algún día su límite, aunque sean 40 o 44 horas. Y déjenme enlazar, vamos a ir hacia atrás, vamos a enlazar con, a ver, vamos a parar aquí un momento y vamos a enlazar con otro programa sobre televisión. Porque ven ustedes que esta semana parece, o este mes de marzo, es el mes de los... Ahí está, este era, este es el otro. Vamos a irnos para adelante, ya ven, esto es la comodidad, no hay que meter CDs, nada, esto es todo el disco duro, todo lo que graba nuestro receptor por satélite con disco duro integrado de la marca alemana Katrin, los mejores se fabrican ahí, que es donde más utiliza, no intenté comprarlos aquí en ninguna tienda, ni corte inglés, ni media match, porque no se los van a vender, no los tienen, desgraciadamente, no hay apenas mercado, no sé por qué. Y aquí vamos a ver otro programa que habla sobre la televisión, fíjense, y así empieza, con Ardiendo. Ardiendo la tele. Ahí lo tienen, vamos a ver. Aquí empieza. El medio, la televisión, el medio es el message. Así se llama el programa. Esto ya no sé si es un poco cachondeo, el medio es el masaje, el masaje de nuestro cerebro, desgraciadamente, el masaje que en España se nos masajea tanto que al fin el cerebro se queda totalmente atrofiado. Ahora van a hablar de eso. Así que ya ven ustedes otro programa, el otro, no es el canal arte, sino el canal cultural alemán, este ya sí que no es mixto, este es alemán, también cultural, y científico, y de alto nivel, de minorías, por supuesto, pero pagado, financiado por el gobierno, y por los ciudadanos, para que tengan una televisión, hemos dicho, un poco distinta, para los que nos guste, o queramos, o nos apetezca, y la misma semana que el otro programa de debate, pues también se grababa, y aquí lo tengo para ustedes, para echarle un vistazo, el medio es el masaje. Al principio, bueno, se contaban las historias alrededor de un fugecito, la palabra era lo primero, se contaban cuentos, voces te masajeaban los oídos, Lo verbal, lo verbal es el mensaje, es message, y masaje, y el masaje también, para tus oídos, para tu mente. Aquí tenemos a McLuhan, que todo el mundo conoce, y sobre todo los estudiantes del periodismo, pues nos han metido en la cabeza, porque claro, es materia obligada, así que este medio, este gurú, de los medios, vamos a ver, qué dicen de él. este es el que nos ha sensibilizado en los años 70, con sus fórmulas de message, y de masaje, para los nuevos medios, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, McLuhan, su primer pensamiento revolucionario, su primer deducción revolucionaria, consiste en, aquí le corta, vamos a seguir, en, a ver, de detectar la, la escritura, las letras como medio, Pero no por la impresión Gutenberg, no por el libro impreso, sino por los primeros alfabetos de la cultura griega, dice, 700 años antes de Cristo. En el libro de la cultura griega, dice, 700 años antes de la cultura griega. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos, de las letras. Él está hablando de los sonidos. 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 Y, lógicamente, en obligaciones de vender, en estructuras que obligan a vender. Aquí hay que vender, hay que hacer negocio, hay que hacer cash, caja, ¿no? Y eso, dice, obliga también a tener en cuenta las cuotas de audiencia. Y esto no es solo la televisión, ¿no? Ahí están las librerías, cuántas librerías están muriendo por las grandes cadenas de librerías, ¿no? O sea, que no es un tema solo de la televisión, dice. Cadenas de libros que saben perfectamente lo que van a vender en libros, ¿no? 100.200 unidades de este bestseller o del otro. Y que las pone delante en las tiendas, ¿no? Cosas pequeñas ni se compran ya, no se buscan, ¿no? Es decir, los bestsellers son los que te encuentras ahí en las entradas de estas librerías y cosas así un poco fuera de lo común. Y los pequeños es que ni se piden, no los suscita a nadie, ¿ya? Con lo cual, si el comerciante, ¿no? El librero ya ni te los pide, ¿cómo va a salir eso al mercado? Es decir, todo lo que no sea la gran masa o lo que vaya dirigido a la masa y no se venda en Internet, es decir, aparte, ¿no? El famoso long tail, lo que va a las librerías habituales, a las grandes cadenas, como se llamen, crisol, etcétera, olvídate, dice. Eso ya, nada, nada de nada. No se vende, no se encuentra. Tienen que ir a la red, dices lo que está pasando, tienen, lógicamente, que escapar hacia la red, al Internet. Lo que puede pasar es claramente es que algún día todo esto se acabe, toda esta estructura se acabe, las letras se van a leer todas en la red, todos estos libros especiales, un poquito que salgan fuera de lo que busca la masa o lo que se le ofrece la masa, pues estarán ya todos en Internet. Es decir, tendrás que bajártelos, imprimírtelo desde ahí, pedirlos, es decir, que todas esas letras ya no estarán en los libros, dice. Dice, claro que se va a seguir leyendo, pero muy posiblemente de monitores, de pantallas, no tanto de papel. Somos gente, nos hemos convertido, ahí está el iPhone, nos hemos convertido en personas de pantallas, dice, ¿no? Es que sí, la lectura seguirá siendo, es decir, si está la técnica cultural del leer, en la hora de ese proceso de lectura, seguirá, pero pasará del papel a las pantallas y ya está. Y cuáles serán los contenidos que entonces dominarán en las pantallas, ¿no? Los contenidos escritos, dice, eso ya es un tema de nuestra responsabilidad política. Lo que está claro es que llega una nueva forma de pensamiento. Ahí están los niños pequeñitos ya jugando a las pantallas. Dice, una nueva forma de pensar basada en, ¿qué ha dicho?, en sonidos, en imágenes. ¿No? Tönen, sonidos. Sí, imágenes y sonidos. Todavía no sabemos nadie cómo va a ser esa forma nueva de pensar, ¿no?, que está basada en esto que estamos diciendo, ¿no?, en las imágenes y en los sonidos. Ni idea cómo va a ser esa forma, pero está claro que va a llegar, o llega. Está avisando ya, ¿no? Nos hemos convertido en personas de las pantallas, ¿eh? Aquí ya tienen otro tipo de debate, lo estaba diciendo antes en el otro francés, aquí tenemos ya un debate alemán, muy distinto de nuevo a 59 segundos, muy distinto también a los demás que conocen ustedes, con expertos, y ya leíos sobre un tema tan actual, tan polémico, tan caliente, como es el mundo de la televisión, el mundo de los medios. Es un tema que no sé, no tengo ni idea por qué aquí se nos está tocando con la misma fuerza que se está tocando ahora mismo en Francia y en Alemania, como vemos hoy, marzo de 2009, pero aquí lo tenemos. Estamos controlados, non-stop, por supuesto, también, con monitores, en las pantallas de los monitores, dice. Y, por supuesto, estamos trasnochados, desgraciadamente, más de una vez, delante de los monitores. Porque es incapaz, no podemos apagar, es incapaz, no podemos desconectarnos ya. Un mundo paralelo que se ha creado junto al mundo real, ¿no? Que es el mundo de las pantallas, los Facebooks, los YouTube, aquí, todo el mundo virtual, los e-mails, el Messenger, bien definido, dice. Un mundo paralelo, frente o junto al lado, al mundo real, ¿no? Que conocemos y que es el mundo real. Aquí están tocando el asesino del otro día, la semana pasada, de Beneden, de la ciudad alemana, el chico que asesinó 16 escolares, profesores, y parece que anunció esto en Internet, ¿no? Y esta es nuestra respuesta a este tipo de catástrofes, ¿no? La televisión del momento, de la vivencia, de la catástrofe, ¿no? El 9 de 11, acuérdense todos, 9 de septiembre de 2001, todo el mundo se juntó, ¿no? Hicimos ahí una gran aldea común delante de las pantallas, ¿no? Todos nos sentamos, nos quedamos mirando juntos, allá donde estábamos, las pantallas de televisión de todo el mundo, de todo el planeta. No, las imágenes son las que dominan el mundo, y eso también, desgraciadamente, lo saben muy bien los terroristas. Y también, lógicamente, los suicidas kamikaze, como el chico este de hace una semana en el colegio este, en la ciudad de Beden. El mundo vuelve a ser una superficie llana, la plana, un disco. Acabamos de escuchar, la televisión va por debajo de la piel, nos satura, porque es así, nos satura de un efecto al próximo efecto, De un, ¿cómo se dice? De un reiz, ¿cómo traducimos eso? Bueno, ahora no caigo. Pero, bueno, nos va llevando de una emoción a otra. Hasta colapso. Y lo ultimativo ya que se lleva a la televisión es morir, ¿no? Morir de antes cámaras, como este gran hermano holandés, esta chica que tenía cáncer. Y que en sus últimos días los quería vivir, y a ver ustedes qué alegre, qué feliz, junto a todos los espectadores, para que viesen ya cómo se ha pagado una vida en directo. Digo, en Inglaterra, ¿no? Digo, en Inglaterra, ¿no? Es un chico de 27 años, Big Brother, ya ven ustedes, tiene cáncer terminal, y... Ah, es una chica, ¿no? Tiene cáncer de útero, y está celebrando, lo dice la voz en off, muy tranquilamente comentando, yo les traduzco, está celebrando su muerte, ¿no? En este gran hermano. Delante de millones, ahí la ven. Cada hora, cada minuto, lo está celebrando, sus últimos días, con ese cáncer, por el que ya le han diagnosticado que le queda poco, y ahí está, esta mujer, celebrando la Inglaterra. Sí, he vivido toda mi vida delante de la cámara, me ha encantado, y ahora quiero morir también delante de la cámara, dice. No, es la medialización total, es absoluta, ya más lejos no se puede llegar, ¿no? La muerte en directo, casi. Y también es la democracia total, dice, ¿no? Y vosotros ahora vamos a hablar del tema, aquí. Bueno, aquí están mis invitados, un científico o experto en medios, Norbert Boltz, de Berlín. Usted dice que ha llegado al final de la galaxia de Gutenberg, ¿no? De lo impreso, es lo que usted pronostica, que ha llegado ese final. Y también usted dice que ha llegado al final del renacimiento en la galaxia, ¿no? No, pero no es un pronóstico gao, sino es que está pasando, eso es algo que está pasando ya. Y es que simplemente por el hecho, es que sabemos, sabemos ya, está claro que sabemos hoy en día, que no se puede argumentar en televisión, es imposible. No, lo que puede hacer la televisión es fijar, fijar la atención de la población sobre diversos temas, eso sí es capaz de hacerlo la televisión, dice. Claro que sí, claro que la televisión sigue siendo un gran polo de atracción, atrae muchísimo la atención del espectador, pero, a ver. No, pero lo que no puedes hacer es formular otros temas, frases aparte, ¿no? El tema central, ¿no? Eso es imposible. Y para que exista argumentación, exista conocimiento, necesitas, necesitas de otros temas alrededor, ¿no? Y eso la televisión, que solo puede ser, te puede llamar la atención sobre un solo tema, no puede hacerlo. No es fácil traducir esto, lo siento para el que no lo entiende del todo, no crean que la culpa es aquí de Norberto que está hablando, sino de Javier quien traduce que a veces está a formas spontaneas sin nada en la mano, sin guión, por supuesto preparado, por falta de medios, no siempre es fácil, así que me disculpo. Así que para eso la televisión no está preparada como medio, no funciona, es un medio de sensación, de sensaciones y de sensación, y no otra cosa. A ver, usted dice que la televisión es mejor que su imagen, que su fama, su imagen. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está esa... Esa luz en el horizonte, como usted dice. Hombre, eso significaría que solo habría un cielo oscuro, tremendamente oscuro, sin estrellas, sin nada, negativísimo, ¿no? Es un mundo que no es así tampoco. El cielo que hay encima de los medios es igual de colorido, igual de atractivo que el cielo, es decir, encima de los medios que el de la televisión. diferenciado, lleno de sol, a veces hay mucha sombra, como todas las otras cosas. Y la televisión tiene muchos errores, hay mucha basura, pero tiene cosas preciosas en la televisión, cosas muy buenas. No, está claro que la televisión no es en medio... Ahí le doy la razón, aunque también se la quiero quitar a Norberto que acaba de hablar, la televisión no es el medio de la palabra, es verdad, no tiene por qué ser el medio de la palabra, es el medio de la imagen y de mostrar de esta forma, ¿no? Pero eso están los vehículos, ¿no? Las revistas. Las fuerzas del medio, pues es la imagen, ya está, de la televisión, dice. Hay un filósofo, usted ha dicho, la televisión tranquiliza, a ver si lo he traducido bien, tranquiliza, es lo que usted ha dicho, trae paz, la televisión que usted dijo una vez, o hace poco dijo usted que la televisión trae paz y tranquiliza a la población. Vamos a ver, lo que tenemos que decir ante todo es que la función más importante que hace la televisión la realiza, la consigue, la hace en las clases más populares, en las clases más bajas de la sociedad. Y no en las clases altas, o en la clase media formal. Y como la gente ve mucha televisión, que también, cuidado, que también vale para Internet, los que están ahí horas y horas delante chateando, lo que sea, como la gente hace mucho eso, dice, es una forma de tenerles satisfechos, ¿no? les satisface, la televisión les deja tranquilitos, relajaditos, satisfechos a estas clases populares más bajas viendo muchas horas de televisión. Así que yo lo digo así claramente, la televisión, una de las misiones que tiene o de lo que estamos haciendo es crear paz, la paz social, la paz social que por ejemplo estamos viendo ahora mismo en España. Fíjense cómo está Francia de caliente, los que hemos viajado, los que vemos los medios, cómo están ahí protestando, mientras que en España la gente se habla de, pues eso, lo bien que baila Ana Obregón y mira quién baila, el fútbol, ¿no? Cómo va Real Madrid, el Barcelona, la última, yo qué sé, pues, no sé, y este tipo de nimiedades, ¿no? Que muchas veces transmite la televisión, ¿no? Realmente eso es paz social, mientras que en Francia salen a la calle, yo no sé, si es que me menostele o le dan más al coco, tiran piedras, están hasta las narices de la situación tremenda de los despidos de las empresas, el presidente que parece que no logra también ahí parar nada, fíjense la diferencia entre una población atontada, delante de la caja más tonta que te puedes imaginar, quizá de Europa, que es la nuestra, desgraciadamente, y la de otros países, ¿no? Donde se nota que la gente se mueve de otra forma, ¿no? Que se me está ocurriendo el caso francés esta semana por lo que estamos viendo en los medios, ¿no? De la segunda huelga general y todo esto, aunque también podemos coger casos de otros países, ¿no? Inglaterra, Alemania. Pero bueno, tiene mucha razón quizá lo que está diciendo. Así que establece eso, una paz social como lo ha logrado en España la televisión con los Telecincos y Antena 3, denles las gracias por lo tranquilo que está el país nuestro gracias a su atontamiento globalizado. No, dice, no, dice los que están los parados de hoy, que España creo que es el país que más parados desgraciadamente tiene ya en Europa, dice los parados de hoy ya no están delante, ya no están en las calles, no, no, están delante de la tele. Lo más barato, quiero decir que bajar al bar quizá sea más caro y irte a no sé dónde también cuestionero, pero ver la tele, poner la tele tonta en tu casa, pues es lo más económico. Así que tienes a todo un ejército de parados, que son cada vez más en España, viendo la tele tonta. Así que muchas gracias y por eso las concesiones están a gusto que se le han dado a la gente en Telecinco, en Antena 3 y en no sé cuántas emisoras más de este tipo, la sexta y todas estas que lo único que hacen porque solo hay que verlas es atontar y atontar más, ¿no? Pero Zapatero y su gobierno pueden estar contentísimos de tener a un ejército de parados que no estén tirando piedras como en Francia o como en Grecia el otro día, sino que estén por el momento viendo la tele tonta, Quién sabe cuando se despierten, cuando les quiten el fútbol, cuando les quiten no sé cuántas cosas, lo que puede pasar, ¿no? Pero creo que lo está definiendo muy bien este filósofo, joven filósofo alemán, por supuesto, esas voces, olvídenlas, jamás las van a escuchar en una televisión española, jamás, demasiado miedo para que alguien hable tan claro, pero bueno, estamos aquí ahora mismo en YouTube internacional, en satélite, en Europa, en nuestra querida Europa, de la multiculturalidad donde se escuchan todas estas cosas, libremente. Y aquí lo tienen. Las paradas de hoy ya no están en la calle, sino por las tardes están viendo la tele. Amén. Hemos escuchado últimamente cosas muy negativas de los medios, ¿no? Los medios están poniendo en peligro la paz social aquí en nuestro país, en Alemania. A ver, ¿qué puede decir usted? Hemos tenido un chico que acaba de matar a 16 personas, ¿no? Una... Franco... Cómo me que hace... Hay muchas veces que dicen lo de siempre, que estaba todo el día en Internet, que jugaba con los vídeos brutales, que veía vídeos estos de horror. Se está escuchando esas voces estos días, ¿no? Este marzo 2009. No, la televisión tiene un dilema. Por una parte tiene que informar, culturalizar al país, ¿no? Al menos la televisión pública alemana tiene ese objetivo, pero por otra parte la gente joven le da la espalda, clarísimamente. Se le está yendo. No, se le va al Internet. Entonces, ¿qué tiene que hacer la televisión ante todo esto? Bueno, esta pregunta que usted me hace es la pregunta del millón, la verdad es que sí, la pregunta... No, una frase no la puedo contestar, pero lo que sí tiene que hacer la televisión es darse cuenta de no solo sus fortalezas, sus puntos positivos, buenos, lo que tiene que hacer la televisión es darse cuenta de sus puntos débiles. Y que tiene que ver mucho con la espectacularidad, con las sensaciones, lo sensacionalista... las imágenes y la actualidad también. ¿No? El setting de agenda, de poner los temas en la agenda de la actualidad. Bien, pero el problema de la televisión está en la era... No, en la zona cognitiva, dice. A ver. Es que no se puede pensar, dice, en la televisión no se puede pensar. Es un problema ya cognitivo, ¿no? El cerebro, dice. Es un problema cognitivo, como decimos, en la zona cognitiva, no se puede pensar en el televisión. Para mí, es obligatorio que el televisión en una forma de la televisión se conecte en un pensamiento y organizarse. Así que para mí lo que tiene que hacer la televisión es organizarse en un conglomerado de medios, ¿no? En un medio en varios medios tendría que meterse en esta estructura con los medios que le hacen competencia. Así que el medio televisión tendría para quitarse encima de esos puntos débiles o flojos que tiene, aliarse, ¿no? sería entremezclarse con los otros medios, ¿no? Con el libro se está haciendo ya, ¿no? Autores salen en televisión, hay programas que se sacan, se hacen libros, es decir, hay programas de los que salen libros, Programas en los que luego se anuncia un libro, es algo muy típico que se hace, al menos, programas documentales de los alemanes que luego te editan un libro, es decir, que ahí ya, ya está ese entremezclado entre dos medios distintos, ¿no? El medio impreso, el libro y el medio televisivo y esto él dice que esto para que funcione mejor el medio y sea todavía más útil para la sociedad pues debería hacerse mucho más y quizá tenga razón. También se está mezclando la televisión con el internet, fíjense, este tipo de programas culturales o científicos que nosotros aquí le proponemos o le ofrecemos en estos nuestros canales, al final siempre te muestran una página de internet que yo mismo, nosotros mismos la utilizamos porque ahí tienes más links, más información, es decir, que es verdad que ya se está, al menos en Alemania vuelvo a decir, se mezcla muchísimo al final de un programa, ya tienes toda la documentación de ese programa, tienes el video streaming, tienes los links, tienes el resumen escrito, si quieres luego comentarlo, tienes el link a la redacción, puedes pedir la copia en CD, en DVD, es decir, todo eso ya está hecho, es decir, no en todas las ocasiones pero en muchos, es lo que está diciendo aquí, sin embargo, fíjense, miramos ahora a España y es que no ves nada de eso o apenas, no sé, será a lo mejor muy puntual, muy puntual, pero es importantísimo que el medio se evolucione y se entremezcle y se alíe con internet, se alíe con el libro y con eso esas flojeras que tienes, esos puntos débiles los pueda recuperar porque es verdad que yo ahora acabo este programa y a lo mejor en un rato ya no me acuerdo de nada pero si yo puedo ver ahora los links, puedo ya hacer un resumen, puedo una redactora nuestra puede comentar este tema y le estamos sacando muchísimo más provecho y podemos pensar, como él decía, la televisión tan rápida a veces no puedes, bueno, esto es un programa especial que sí te invita pero hay muchos que no, entonces creo que tiene mucha razón lo que está diciendo y vuelvo a decir, en Alemania lo estamos observando desde hace unos años ya, los que vemos aquí el autismo por satélite por el Astra pero no sé por lo que está pasando en España que no estamos viendo esto apenas, no hay reacciones, nadie, programación, directivos no le están diciendo a sus redactores que por favor suban a internet la información para que la gente se pueda bajar tranquilamente, suban información añadida, muy muy poca gente lo está haciendo, de verdad, muy poca, demasiada poca gente. Y por supuesto, tiene que tener un poco de valor, tiene que tener valor, decir, venga, de vez en cuando hay que hacer algún programa de nicho, no siempre hay que hacer todo para la masa, no, no, en la sociedad hay de todo, tenemos muchos temas, muchas personas, podemos hacer programas también de nicho, dice, ese valor hay que tenerlo y no lo tienen. Y bueno, aquí menos, aquí tienen un miedo, aquí son los más conservadores que te puedes imaginar, tanto nuestros anunciantes queridos que ahora han frenado la inversión publicitaria como los programadores que ya no saben y después de tantos batacazos que se han dado por los malos que son, hay que decirlo así de claro, no son capaces de aceptar, de dar con lo que nosotros los consumidores queremos o los espectadores, pero tampoco tienen ese valor que está aquí reclamando este señor, ¿no? Valor por hacer cosas distintas. ¿Ves lo que está diciendo? Está claro que la televisión tiene que saber dónde están sus límites y tú no puedes en televisión explicar perfectamente o dar todos los temas, pero lo que sí puedes hacer es atraer, atraer sobre temas, por ejemplo este mismo, el tema de la televisión, que se hable de televisión, porque en España nadie crea un formato en el que podamos ver qué está pasando la televisión de una forma seria y que luego nos lleve, como él dice, a otros medios, a Internet, para más información, un foro, lo que sea, a una revista, un libro que se haga específicamente sobre el tema, es decir, luego atraer a un tema y llevarte a otro tema. Eso es lo que todavía está faltando y muchísimo aquí. y que en otros medios dice que con mucho más sentido y mucho mejor se pueden desarrollar, ¿no? No, no, usted ha mirado muy críticamente, no, usted ha mirado, ha puesto una mirada muy crítica, ¿no? Cuando aquí el compañero ha dicho, el señor Bols, ha dicho que no se puede pensar de forma crítica en la televisión, No, antes la televisión es verdad que estructuraba nuestras vidas, cuando éramos niños, pues sabíamos, la veja maya, yo también me acuerdo a qué hora era a las 5, los sábados por la tarde era a las 5, ¿no? Pinocho o no sé quién o la serie esta de Heidi y todas estas series que veíamos de niños, tenía su horario, al menos en la televisión alemana, su horario fijo, no lo tocaba nadie y eso se estructuraba la vida, los domingos por la tarde tal, los Waltons, Bonanza, tiene razón lo que está diciendo, ahora lo estoy pensando, entonces, bueno, pues todo eso ya dice que no existe, antes todo esto estaba muy estructurado, también había muchos menos canales, ¿no? Uno, dos, tres canales muy estructurados y eso ya parece que ha desaparecido. No, hoy enciendes, te pones a zapear, para adelante, para atrás, zapeas hacia afuera, hacia adentro, ha cambiado toda esa forma, ¿no? ¿Qué cree usted que tiene que hacer la televisión, entonces? No, mira, suena un poco raro esto de aquí hablar que estamos hablando aquí de la televisión, como si fuese un agente, ¿no? Es decir, la televisión, eso no lo veo, no existe. No, esto simplifica demasiado la temática, encima, haciendo la posta, dices, eso no puede ser así. no existe la televisión, no existe la televisión, hay muchos programas, hay muchos canales, muchos programadores, muchos tipos de, muchos tipos de objetivos, la privada, que tiene una, que busca una cosa, la televisión pública, que busca otros objetivos, es decir, por favor, la televisión así, como en sí, no existe. Hay que tener más cuidado, ¿no? Cuando definimos la televisión. No, la verdad es que se puede decir, podemos decir claramente que como media orientación, creo que este programa está hecho en la feria de Frankfurt, que ha sido recientemente, la feria de libro de Frankfurt, ¿no? Porque ya ven ustedes que ahí está la audiencia, que viene, incluso está de pie, se ve que no es un estudio, sino que hay stands por ahí pabellones, el montaje, digo, de Leipzig, perdón, la feria de Leipzig, ¿no? Ahí de hecho ven ahí el cartel atrás, el centro de Leipzig, ¿no? La otra gran feria de libro, es decir, la cultura alemana, tenemos la de Frankfurt y la de Leipzig, ¿no? En la ex Alemania comunista, y ahí es donde se ha hecho este programa, que es un programa semanal sobre literatura y que en este caso pues está tocando el tema de la televisión como medio y que lo han implantado ahí dentro, ¿no? Y encima están en el pabellón de ver otra televisión, que es la televisión que les he dicho cultural-científica, dreistats, alemana. Pero bueno, vamos a seguirlo, muy interesante lo estaba diciendo aquí el filósofo. Ya la televisión no es un medio que orienta a la gente, ya no es como antes, ya no puede funcionar así, dice. Y es muy fácil, se lo voy a decir, es que ¿cómo va a funcionar un medio de orientación como antes, o como decía usted, estructurando la vida, si todo el mundo vemos un programa distinto? ¿Cuántos hay en Alemania? 30, 40 programas distintos, ¿no? En abierto, encima. Es decir, ¿cómo? Imposible, ¿no? Más luego el disco duro, más luego internet, más luego no sé qué, video streaming, venlo en diferido. Es decir, cada uno ve un programa distinto. Ya la cosa ha cambiado muchísimo. Sí, cuando todos veíamos el mismo programa, pues sí, la televisión creaba comunidades, creaba la comunidad, sí, el sentido comunitario, ¿no? Sentimiento. Y eso ya no existe casi. Bueno, todavía quedan algunas, Germany, el Subtem Superstar, es decir, el Operación Triunfo Alemán, el Next Top Model, el Gran de Manos, y ahí, bueno, el Gran de Manos ya no, porque ya también está ya bastante más acabado en Alemania, pero bueno, son poquísimos programas donde todavía hay millones y millones que los ven y que crean un poquito ese sentido comunitario. El Next Top Model, Deutschland sucht a Superstar, porque un gran porcentaje de los jóvenes que realmente se ve Sí, porque es verdad que un gran porcentaje de nuestros jóvenes ven este tipo de programas, entonces, bueno, ahí todavía se crea eso. Y si no lo han visto, pues luego a lo mejor lo buscan en internet para dar un vistazo y saber lo que ha pasado en el programa. Ahí sí, ahí sí la televisión todavía cumple con la función esta de un fotocito, una hoguera electrónica donde nos sentamos todos alrededor y nos contamos las cositas del día, los cuentos, lo que sea, ¿no? Y eso que no quiero entrar en la calidad de estos programas, ¿no? Mejor no quiero entrar en eso, ¿no? Estoy simplemente comentando en... Estoy simplemente respondiendo ¿La televisión es capaz de crear esa unidad de comunidad entre la gente? Pues sí. ¿Un tipo de solidaridad ya entre la nación, entre el pueblo? Pues sí, es capaz de hacerlo todavía. Así que todavía hay, sí, sí, todavía quedan programas que hacen, que logran este objetivo de crear esa solidaridad entre el pueblo. Otra cosa es que nos gusta lo que hacen, ¿no? Pero no se ha perdido todo todavía. Funciona. Y lo más curioso es que justo está funcionando en ese grupo objetivo, ese target, interesante siempre para los anunciantes, que son los jóvenes, de los que dice que pensábamos que se habían perdido para la televisión, que estaban totalmente ya con las consolas, los videojuegos, lo que quieras, internet, el Facebook, pues no, pues eso, justo ahí todavía funciona. Esa gente todavía la puedes reunir en millones alrededor de este tipo de programas que estamos diciendo, ¿no? Alemania busca la superestrella, la operación Triunfo, busca el Next Top Model, todos estos programas de realidad y de concursos, pues por ahí parece que todavía funciona. Lo cual es una buena noticia para el anunciante que ya no sabe dónde encontrar a las grandes masas, grupos objetivos, y es verdad que en este caso en Alemania ahí los tienes y en España quizá todavía los tengas un poco más porque es verdad que todavía es más fácil juntar a la gente alrededor de ciertos programas, a millones de personas, ¿no? Aunque cuidado, ya no por mucho tiempo, él está diciendo él claramente, lo ha dicho, dice sonrisitos, es lo que nos queda todavía. En unos años sabremos todos que a lo mejor eso tampoco ya queda. Sí, en la pequeña introducción que hemos filmado, ¿no? En el pequeño trailer de introducción, en el pequeño documental que hemos visto, se hablaba de que la televisión es parte del mercado, están las cuotas, ¿no? Las cuotas de audiencia. La televisión reacciona al mundo en el que en la que está. Y ahora el otro día dijo la canciller, nuestra canciller, Angela Merkel, que no funciona la regulación del mercado, ¿no? Algo ha fallado en el mercado. Me imagino que tiene que ver con la crisis. Dice, no se está autoregulando ya el mercado. Vamos a ver lo que contestan a esto. Y pues el gobierno tiene que entrar y meter mano, pues eso, en la industria, en los bancos, es decir, algo no funciona ya con la revolución del mercado, eso ha dicho Merkel, así que el gobierno tiene que meterse ahí en medio, ¿no? No podíamos decir también que la autoregulación de los medios ha dejado de funcionar también. ¿No podíamos también calificarlo de esta forma en nuestro aspecto aquí que estamos hablando? ¿En nuestra temática? No, no, no se puede decir así de esa forma. Hay un gran mercado, está claro que antes eran pocos, sí, sí, claro que sí, ahora hay un gran mercado con todas las privadas que han entrado, dice. No, sí, antes era todo más fácil, había pocos programas y ahora ya tenemos, es eso, 30, que he dicho, 36, ¿no? Unos 36, 40 programas ya en abierto en cualquier casa, en cualquier ciudad y una parte de estos son, cuidado que cuando hablamos de 40 no nos referimos a la TDT esta tan miserable que nos han impuesto en España, ¿no? Con programas lo único que hacen es vender, otros repiten, otros refritos, hablamos de 40 distintos, cada uno tiene de su padre y su madre y muchos muy interesantes, otros menos, pero eso es el promedio un poquito que puede ver cualquier ciudadano en alemán por la antena, por satélite, etcétera, ¿no? Y aquí en Europa, igual en el Astra incluso más todavía, ¿no? programas, por supuesto, canales que tienen que ver que son privados, canales que son públicos, regionales, todo eso, Fíjense cuánta gente se está acercando, ¿no? No caben, no caben ya donde están hablando, sino que se están quedando ahí en ese pasillo acristalado de pie, viendo cómo se está emitiendo y se está produciendo en directo este programa, ¿no? encima curioso, cada uno tiene una bolsa, estoy viendo las bolsas, esta es la bolsa de la ZF, el logotipo, los minds and mention, los muñequitos, el señor está aquí delante con la cara de San Seria y el bigote, tiene una bolsa del canal arte, está claro que deben estar en una zona de televisiones porque cada uno lleva una bolsa de alguna emisora de algún canal distinto, Sí, hay una forma de regulación porque están, bueno, están controlados por gremios, ¿no? Sobre todo las televisiones públicas. Sí, funciona más o menos mejor, peor, pero está regulado todo esto. Hombre, lo que tenemos claro es que hay dos misiones encargos, lo llaman los encargos, son distintos, ¿no? Lo que se le encargó a la televisión pública cuando nació en Alemania es, pues, que tiene que formar, informar, informar, formar a la nación y, por supuesto, entretenerla, esos tres valores, esos tres... Eso va junto, y los privados solo quieren ganar dinero, es muy distinto, los privados quieren ganar pasta y lo que también dicen aquí los nuestros y los otros, los públicos, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Informar, entretener y formar a la nación. Unos tienen que buscar una línea, que es lo que debería hacer también aquí la televisión pública española que todavía no sé cuándo va a encontrar su línea, si es que algún día la va a encontrar, pero aquí lo dice muy bien este experto. Unos tienen que buscar su línea y otros tienen que buscar la cuota, ¿no? La pasta, igual la cuota, que son las privadas y las públicas, por favor, que encuentren su línea, esa armonía entre entretener, por supuesto, no aburrir, pero también formar e informar, ¿no? Algo que es muy importante y que aquí no sé lo que ha pasado que se les ha perdido la línea, ¿no? Aunque nos quieran contar que si la han encontrado, sabemos perfectamente que ni con un gobierno ni con otro, ni con un programador ni con otro, son bastante nefastos y no han sabido encontrarla, ¿no? Por eso ahora cada vez más gente está aquí con nosotros en YouTube o con otros vídeos o con otras televisiones o con el satélite Astra escapándose de todas estas emisoras, ¿no? Unas privadas porque son demasiado cuota, demasiado idiotizantes y otras porque no han sabido encontrar la línea adecuada, ¿no? Una pena. Y encima dice que se puede diferenciar que lo ves enseguida, te pones a hacer zaping y sabes que no son todas las emisoras iguales, es decir, que te das cuenta enseguida cuál es pública, privada, cuál tiene su línea distinta y que dice que no es tan difícil, ¿no? Encontrar todo eso. Un importante... No sé. Pero el señor Koch, por ejemplo, un importante político en Alemania que puede... Bueno, yo ya aquí voy a parar porque son debates, son interesantísimos, hemos visto dos, hemos diseñado dos partes, podríamos seguir, por supuesto, pero también, vuelvo a decir, tenemos muchos vídeos preparados, quería un poquito mostrarles lo que son debates de nivel, con expertos también, yo diría, de nivel, espero que lo hayamos sabido, que haya sido capaz de transmitirles esto, el tema es interesantísimo, un debate innecesario en estos tiempos de tanta turbulencia mediática, tantos cambios sociales, el tocar, tocar los medios, hablar seriamente en una televisión en abierto, a una hora prime time sobre los medios y ojalá, ojalá que recoja aquí a alguien en el guante, espero que esto también sirva no solo para entretenernos, para informarnos mejor, al fin y al cabo lo que dicen aquí es muy válido también para un país tan europeo como el alemán, que es el nuestro aquí en España, que encima son dos horitas, 70 euros en un chart de estos de EasyJet, es decir, que estamos hablando de verdad de unos vecinos a 70 euros y dos horas nuestros, que no son de Marte, no es otro país tan distinto, como nos quieren hacer ver algunos, y que bueno, que están aplicando así el mundo de la televisión y que creo que aquí podríamos también sacar alguna conclusión, aprender un poco y ojalá debatir pronto, por favor, pronto en alguna televisión en abierto, debería ser la pública quizás, estos temas, vamos a ver lo que tarda esto en llegar, aquí lo dejamos, dejamos ahí la idea y vamos a seguir ahora mismo con otros vídeos que en breve verá usted aquí enlazados en nuestras cuentas en Marketing Directo, en Otra televisión es posible, etc., en YouTube.